Hola y bienvenidos a este su canal de salud, un saludo muy especial a todas esas personas que visitan por primera vez este canal, les recomiendo suscribirse dando clic en el botón rojo abajo del vídeo. La hierba mate tiene propiedades diuréticas, por lo que nos ayuda a cuidar de nuestros riñones, y son saciantes. Y es que, además de llenar el estómago de líquido, retrasa el vaciado gástrico. Se trata de la bebida por excelencia en Argentina, Uruguay, Paraguay y algunas zonas de Brasil y cada vez está llegando a más países de todo el mundo. Si consumimos la hierba mate sin añadirle azúcar ni acompañar con galetas o pasteles puede servirnos para bajar de peso. En este vídeo te enterarás de más. Esta infusión de hierbas consumida en Sudamérica y de sabor amargo tiene muchas ventajas. Las hojas de la hierba mate crecen en zonas montañosas o selváticas y tras ser cortadas se muelen y secan. Algunas personas optan por endulzar la bebida con azúcar, miel o edulcorantes. Sin embargo se dice que el mate verdadero no lleva ningún elemento más que hierba y agua caliente. El mate se bebe con una bombilla y un recipiente, que lleva el mismo nombre que el de la hierba, y en verano también se puede beber frío, por ejemplo, echándole zumo de naranja. Son muchas las propiedades de la hierba mate como para no darle una oportunidad. Entre las principales podemos destacar. 1. La hierba mate es saciante. Como básicamente estamos bebiendo agua con sabor a hierba, el mate llena el estómago de líquidos y reduce el apetito. No obstante, debemos tener en cuenta que no es un reemplazo para la comida, ya que no aporta todos los nutrientes necesarios. Si puede ayudar, por ejemplo, a media mañana para no atacar un paquete de galletas o una bandeja repleta de bollería. La hierba mate retrasa la velocidad del vaciado gástrico y nos hace sentir satisfechos por más tiempo. 2. La hierba mate es estimulante. Gracias a estas propiedades podemos disparar, la digestión y bajar de peso con mayor rapidez. Esto se debe a que contiene mateína, una sustancia química similar a la cafeína. Además, acelera el metabolismo y la energía, por lo que quema más cantidad de grasa. 3. La hierba de mate es calmante. Si bien el mate comparte propiedades con el café, lo cierto es que beber esta hierba relaja y calma las emociones. ¿Por qué? Porque contiene dos sustancias llamadas teobromina y teofilina, también están presentes en el té pero en menor cantidad. Se recomienda consumir la hierba mate después de comer, para evitar la ansiedad por ciertos alimentos y para reducir el estrés. 4. La hierba mate es antioxidante. Al contener una buena cantidad de antioxidantes la hierba mate combate el estrés oxidativo, mejora la salud de la piel y permite eliminar los radicales libres del organismo. 5. La hierba mate es antiinflamatoria. Beber mate varias veces a la semana reduce notablemente las inflamaciones. Está recomendada para aquellas personas que padecen reuma, bronquitis, artritis y otras enfermedades inflamatorias. 6. La hierba mate es diurética. Beber mate es muy buena idea si queremos ayudar a nuestros riñones para que trabajen mejor y se mantengan saludables. También es perfecto si padecemos retención de líquidos y es excelente para consumir en invierno cuando no se suele beber tanta agua. 7. Más propiedades de la hierba mate. Esta hierba cada vez más famosa tiene otras bondades interesantes como, por ejemplo, la capacidad de restringir la acumulación de ácido láctico en los músculos. Esto permite mantener los niveles de energía elevados y aumentar la quema de grasas. Debido a la teofilina y la teobromina la hierba dilata los bronquios y facilita la oxigenación de la sangre. Y como nos importa mucho la salud de ustedes estimados amigos ahora pasaremos a conocer cuáles son los peligros y contraindicaciones que tiene la hierba mate. El consumo moderado de hierba mate reduce el cansancio mental y físico. Es necesario prestar atención ya que, si se la bebe en exceso, puede provocar insomnio, hiperactividad y problemas de concentración debido a su aporte de cafeína. Por otra parte, el mate puede sentarte mal al estómago debido a su astringencia y a los taninos que presenta. A algunas personas les provoca acidez, y a otras un aumento en las deposiciones. ¿Cómo consumir hierba mate para bajar de peso? Ahora que ya sabes cuáles son los beneficios de la hierba mate lo siguiente es aprender sobre cómo consumir esta hierba. Las opciones son, manera tradicional. De esta forma se toma en Sudamérica. Necesitaremos un mate, recipiente, y una bombilla. Calentaremos el agua hasta antes de romper el hervor e iremos echándola sobre la hierba. En infusión. Si no tienes paciencia para llenar a cada rato el mate lo que puedes hacer es preparar un té como si se tratase de cualquier otra hierba. Incluso puedes conseguir la hierba en sobrecitos. De lo contrario, puedes hacer la infusión a la vieja usanza. Ingredientes. Una cucharada de hierba mate, 10 gramos, una taza de agua, 250 mililitros, una cucharada de azúcar, 10 gramos, opcional, preparación. Calienta el agua hasta que rompa el hervor. Echa en una taza y añade la hierba mate. Deja reposar unos minutos y filtra. Endulza, también puedes usar miel o stevia, y consume lo más caliente posible. Agua de mate. Es similar a la preparación anterior, pero en mayor cantidad. Se puede llevar en una botella una vez que se haya enfriado para aprovechar bondades similares a las del té verde. Ingredientes. 4 cucharadas de hierba mate, 40 gramos, 4 tazas de agua, 1 litro, el jugo de un limón, hojas frescas de menta o hierbabuena, al gusto, y cubitos de hielo. Preparación. Calienta el agua y, cuando hierva, retira del fuego. Coloca en una jarra, echa la hierba mate y deja unos minutos. Filtra y añade el jugo de limón. Agrega las hojas de menta y los cubitos de hielo. Batidos o licuados. La infusión de hierba mate puede ser usada como líquido base para mezclar con las frutas o verduras que desees. Si te gustó este video comparte esta información con tus amigos, nunca sabes cuánto puedes ayudar a una persona ayudándole a conocer este tipo de información puede ser importante para ellos. Muchas gracias por suscribirte gratis a mi canal para ver nuevos videos. Hasta la próxima mis queridos seguidores. Gracias. 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 Gracias por ver el video.